Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal en Style with Angie. Les saluda su amiga Angie. Y en esta ocasión les traigo fried rice de camarón a mi estilo. Espero y les guste mi receta. Y esos son los ingredientes amigos. Les voy a dejar las cantidades aquí abajito en la cajita de descripción. Tenemos alrededor de 2 libras de camarón, cebolla verde, chícharos con zanahorias, oyster sauce, soy sauce, salsa de soya, hoisin sauce, sriracha. Eso es para cuando está terminado el platillo o si gustan ponerle. Este es aceite de sésamo y le da un sabor delicioso. Vinagre de arroz, brotes de frijoles, hongos y 2 dientitos de ajo. Aceite de cacahuate para cocinar. Ahora si queridos amigos, aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Ahora si vamos a empezar. Voy a poner un chorro de aceite de cacahuate en mi wok que ya la tengo bastante caliente. Es como un cuarto de aceite más o menos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a añadir nuestros camarones. Y los vamos a tratar de dorar muy bien. Esto es algo como muy rápido, entonces no van a durar mucho tiempo ahí, unos 2 minutos. Porque acuérdense que los camarones se cocen muy rápido. Ahorita añadí un poco de sal y les voy a poner un poco de pimienta. Ok, muy bien. Ahora acabo de agregar pimienta. Yo tengo casualmente mi wok, pero ustedes los pueden hacer en cualquier sartén que ustedes tengan. Nada más que no se les olvide que la temperatura siempre para este tipo de platillos tiene que ser bastante alta. Y ahora si les voy a una revolvidita. Y ahorita es el momento que les voy a añadir el ajo. Son los 2 dientes bien picaditos de ajo. Y no se los olviden lo que añaden su ajo. Revuelvan muy bien para que no se les queme el ajo. Porque si el ajo se quema, entonces se les amarga el platillo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a añadir los hongos. Y otra vez, una buena movidita de todos los vegetales con los camarones. Para que no se nos vaya a quemar nada. Porque acuérdense que la temperatura tiene que estar alta. Muy bien. Ahora le vamos a añadir nuestros chicharos con nuestra zanahoria. Y otra vez, una buena revolvidita. Este platillo es muy fácil de hacer y muy rápido. Nada más es que paso a paso. E incluso puede usted, si no le gusta alguno de los vegetales, puede sustituirlo por cualquier otro vegetal que sea de su agrado. Ahora vamos a añadir los brotes de frijol. A mí me encantan. Yo puse más o menos alrededor de una media taza. Porque se reducen. Ya con la temperatura muy alta, se reducen a muy poco. Entonces, otra vez, como les digo, a revolver y a revolver para que no se les quemen los ingredientes. Ahora voy a poner media taza de cebolla verde. Ok, muy bien. Ahora le vamos a poner dos cucharadas de salsa de soya. Puede ser la marca de su preferencia. Y ahora dos cucharadas de salsa de ostión. Ahora le vamos a revolver un poco. Ya saben, este platillo es de añadir cosas y revolver. Añadir y revolver. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Para que todos los sabores se mezclen muy bien. Muy bien. Revolver, revolver. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a añadir dos cucharadas de hoisin sauce. Muy bien. Se queda un poco atoradita en la cucharita. Y ahora revolver, revolver. Muy bien, ahora le vamos a añadir a esa aproximadamente taza y media de arroz blanco. Y pues, como les digo, revolver todo para que todo se mezcle muy bien y todos los sabores se distribuyan muy bien. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a añadir este ingrediente que a mi en lo personal me encanta. Viene siendo el aceite de sésamo. Se lo vamos a añadir ya cuando el platillo está terminado. Y como les digo, revolver muy bien para que todos los ingredientes se mezclen muy bien. Ok, muy bien queridos amigos, pues ya tenemos nuestro producto terminado. En realidad fue muy rápido porque como les digo, todo es con el fuego muy alto y todos los ingredientes ya los teníamos listos. Y quiero decirles que mi casa huele delicioso. No puedo esperar para comerme un plato de este delicioso fried rice. Pues muchas gracias por acompañarme y ver este video junto conmigo. Espero que por favor me regalen sus deditos arriba. Que por favor se suscriban a mi canal. Para que todos sean parte de mi familia. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.